¿Qué es la envidia de la buena? Yo he servido al Señor con toda humildad en las penas y pruebas que me han procurado las maquinaciones de los judíos. Sabéis que no he ahorrado medio alguno, que os he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a judíos y griegos a que se conviertan a Dios. Y ahora me dirijo a Jerusalén movido por el Espíritu. Cuando uno ve el ejemplo de San Pablo y estas palabras, uno dice que grande fue Pablo. Y aquí muchos pudieran decir, siento por él envidia de la buena. ¿Será correcta esta expresión? Hay que empezar diciendo que nada que sea pecado es bueno. Algo está mal entonces en este término, envidia de la buena. Porque de hecho la envidia es uno de los siete pecados capitales. Si no se lo saben, les invito a que los estudien. Son siete y se llaman capitales, porque así como un país tiene una capital que es la ciudad principal, estos siete pecados capitales son como los principales de los cuales se derivan otros. Pues la envidia es un pecado capital, por lo tanto no puede existir envidia de la buena. Y entonces, ¿de cuándo o por qué se le llama así? Envidia, definámosla. Envidia es la tristeza por el bien ajeno. Descubro que alguien tiene un bien y eso me entristece. Sin embargo, para entender bien el mecanismo de la envidia, hay que dividirla como en dos partes. La envidia tiene dos momentos. Primero, cuando yo descubro un bien ajeno. Cuando yo descubro que el otro tiene algo que yo no tengo. Y eso es, en un primer momento, admirar. Cuando yo descubro que aquel canta mejor que yo. Cuando yo descubro que aquel organiza mejor que yo. Habla mejor que yo. Cuando yo descubro que aquel dirige mejor que yo, etc. Primer momento es descubrir un bien ajeno. Y lo admiro. Pero el segundo momento es cuando yo no tolero ese bien en la otra persona. Cuando yo me entristezco por ese bien que la otra persona tiene. Cuando yo, entonces, peor aún, le deseo el mal para que esta persona ya no haga el bien. O para que esta persona ya no tenga ese bien que tiene. Es decir, habiendo dicho esto, la envidia de la buena no existe. Lo que existe es admiración. Por eso, cuando quieras utilizar esta expresión, es que esta es envidia de la buena. Mejor utiliza, es que yo admiro a esta persona. Es que yo admiro esta situación. Porque, como dijimos al inicio, nada de que sea pecado puede traer algo bueno. Por lo tanto, envidia de la buena puede llevar a confusiones. No es del todo correcta esta expresión. Por eso, ante Pablo podemos decir, me admira Pablo, lo admiro. Ante el Papa Francisco podemos decir, admiro al Papa como, a pesar de distintos viajes, siempre sonríe. A pesar de distintas persecuciones, siempre está fiel. Admiración. Pero evitemos mejor el envidia de la buena. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.